Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre Konami y la posibilidad de nuevos títulos. Recuerden que este año, 2020, es un año de cambios. Es un año de cambios de generación de consolas. Empresas desarrolladoras de juegos de video, estudios, están ya pensando cómo va a ser la nueva generación de consolas y sus nuevos títulos. Entre ellos salió hace poco la noticia de que Konami estaría preparando dos nuevos Silent Hill, dos títulos de Silent Hill. Y además, hoy también se conoció que Silent Hill tendría una película. Así que esto ya como que refuerza ese rumor. Pero bien, el motivo de este video no es hablar sobre Silent Hill, sino sobre mi interés sobre una posible nueva generación de Metal Gear. Recuerden que Konami se separó de Hido Kojima, el creador de Metal Gear, o uno de los grandes creadores de Metal Gear, de los que le da más personalidad al título, para finalmente realizar su propio Metal Gear sin él. La verdad, el Metal Gear Survival no funcionó para nada. Usó el mismo en Shine, pero no funcionó. Fue un fracaso. Pero eso fue un intento apurado de Konami, la verdad, con no mucha visión en el mercado. Fue un manotazo de ahogado. Yo creo que tuvieron que haber esperado un poquito más si es que querían lanzar un nuevo Metal Gear. Pero acá la pregunta es, ¿podrá haber un nuevo Metal Gear sin Hido Kojima? ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que existen bastantes buenos directores en cuanto a juegos de video, a los cuales podrían contratar. Pero siempre va a quedar la duda de si Metal Gear va a ser capaz de volver a tener esa personalidad propia que tenía Konji de Okojima, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto. ¿Podría salir un nuevo Metal Gear? Ya que se viene una nueva generación de consolas. Se viene PlayStation 5 y la Xbox X Series. Como consolas prometen bastante y todavía no tienen muchos títulos. Konami va a tener que meter algo. No puede depender siempre del PES. Si uno entra hoy en día a la página de Konami, lo único que ve son propagandas del PES, Yu-Gi-Oh! y el último título de Contra, que también fue un fracaso. Konami ya no está enteramente metida en el mundo de los juegos de video, ya está en los Pachinko, en las máquinas japonesas de Pachinko. Pero aún así sigue lanzando títulos. De poca calidad. De dudosa calidad, yo diría. Pero aún así tiene uno de los títulos más importantes en los juegos de video. Estoy hablando de Metal Gear Solid, obviamente. Así que mi pregunta es, quizás Konami intente relanzar algún nuevo Metal Gear. No hubo grandes declaraciones desde que se separaron con Kojima de si continuarían. Se habló en un momento de que sí podría seguir la saga, pero tras el traspié que tuvo Metal Gear Survive, medio que enterraron todo posible proyecto. Yo creo que es posible sacar nuevos Metal Gear. No van a tener la personalidad que tenían con Hido Kojima, pero sí se pueden sacar. Puede haber muchas historias. Por ejemplo, a mí se me ocurre, o siempre me gustó la idea de contarnos el pasado de vos, la maestra de Snake. Y su proceso de entrenamiento sobre la unidad cobras y también al entrenamiento que hizo sobre Snake. Quizás un Snake mucho más joven, pero estaría muy bueno esa historia, ¿no? Como un grupo de cobras haciendo misiones en diferentes partes del mapa. No sé. Es una de muchas ideas que se me ocurren. Yo creo que no es necesario continuar la historia, pero sí se puede volver tiempos atrás o tiempos específicos o inclusive hacer misiones extras. Misiones que simplemente sean una excusa para generar algo nuevo en el universo de Metal Gear, que tiene un amplio basto de historia, de lore, digamos. Pero por lo menos para usarlo de excusa para volver a jugar este magnífico título. O quizás ya debamos dejarlo morir y olvidarnos de él. Me parece muy raro dejarlo morir. Es como, no sé, que Zelda desaparezca de los juegos de video y que nunca más saquen un Zelda. La verdad, no lo sé, no lo veo muy factible. En fin, díganme ustedes qué opinan, dejen su comentario abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!